Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la administración departamental mató al tigre y le tuvo miedo a la crisis de la salud, dijo diputado Nasser Cruz Matos. El gerente de la unidad de salud se debe ir del cargo por negligente. Con esta frase, la administración departamental mató al tigre y le tuvo miedo al cuero. El diputado Nasser Cruz Matos se refirió a la grave crisis que presenta el Hospital San Vicente de Arauca. También solicitó el cambio del director de la unidad de salud. Luego de muchas citaciones al Hospital San Vicente y al sector salud, a la asamblea departamental, seguimos hablando de los mismos temas. Luego de tres años seguimos hablando de que las glosas siguen siendo altas, de que hay un déficit en el hospital, de que la facturación sigue siendo supremamente baja, de que hay una disminución mínima en las cuentas por pagar, que hay una cartera enorme, que hay un alto porcentaje de difícil recuperación, que las EPS no pagan y si persisten luego de todos estos años esas mismas causas, es porque tal vez las decisiones que se han tomado no han sido decisiones de fondo para atender y atacar la crisis de la salud en el departamento de Arauca. Según el líder político, la administración departamental dejó de tomar decisiones gerenciales y ahora lo estaría tomando políticamente. Dejamos de tomar decisiones de tipo gerencial y me parece que se dedicaron ahora a tomar decisiones de carácter político o a hacerlo políticamente conveniente para sobrellevar la crisis y no atacarla de fondo. Si no hay decisiones de fondo, si no hay decisiones gerenciales, pues yo creo que el gobierno departamental debe explorar la posibilidad de oxigenar las direcciones de quienes ostentan los entes que deben regular la materia de la salud en el departamento de Arauca. Al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, le falta más liderazgo para sacar adelante la crisis de la salud. Creo que le falta un poco más de liderazgo y atreverse más a ejercer su función como ente rector y como ente de vigilancia y control. Yo no puedo seguir escuchando en el recinto de la asamblea departamental de que la unidad de salud no tiene funciones sanzonatorias y que no puede hacer más para colocar en cintura a las EPS. Aquí hay que exigirle al director de la UAESA que por favor entre a revisar las condiciones de habilitación para la prestación de los servicios de salud por parte de las EPS y las EPS que operan en el departamento de Arauca. Y si no cumplen, pues cerrarles los servicios. Pero ya es hora de hacer respetar a los araucanos en su integridad y que puedan tener un acceso realmente oportuno y un acceso a la salud en unas condiciones mínimas de dignidad para salvaguardar y proteger su vida. El diputado Arauca dijo que la unidad de salud tiene la facultad para vigilar las EPS y cuáles estarían cumpliendo. Bueno, tiene que ejercer, porque tiene esa facultad de verificar quién cumple y quién no cumple con las condiciones de habilitación para la prestación de los servicios. Y quien no las cumpla, hay que cerrarlo. Y si las EPS no le corresponden en cuanto a los sistemas de referencia y contrarreferencia, en cuanto al acceso oportuno a la salud, en cuanto a las remisiones, en cuanto a la entrega de medicamentos, pues hay que hacer los escritos correspondientes ante la superintendencia para que vayan causando los procesos correspondientes y se tomen decisiones de fondo, no solamente desde la parte local, sino desde el orden nacional y con ello poco a poco ir entrando en cinturas a estas EPS que han maltratado tanto la dignidad de los araucanos. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud se debe ir de la dirección de esta entidad. Yo creo que hay que plantear alternativas de oxigenación de las direcciones si no hay decisiones de fondo para atacar la crisis de la salud. Creo que no resiste un debate más en la Asamblea con las mismas justificaciones y con las mismas causas que han originado el problema que hoy tiene la salud. Es cierto que este problema no es del actual director del hospital. Es cierto que este problema no es del actual director de la Unidad de Salud. Pero también es cierto que si no se toman las decisiones de fondo termina uno siendo cómplice de estas mismas situaciones que se vienen presentando desde administraciones anteriores. Al finalizar, el diputado de Araucana, C. Cruz Matus, se solidarizó con los trabajadores del centro asistencial. El diputado de Araucana, C. Cruz Martínez, 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 C. CC por Antarctica Films Argentina